Inventamos una montaña real, consumos esfuerzos El juez está en la casa Ofrecen los controles, negro 1-998 Mic Díselo Yeah, 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 yeah Díselo Buda Grilla, grilla, grilla Grilla Yeah, yeah, yeah Díselo Yeah, yeah, yeah Díselo Alma El karma da muchos giros Las palabras, espadas de doble filo Marihuana es bombo cajas Y cajas de cigarrillos Peligroso y al rapear se va a activar el instinto agresivo Calma El karma da muchos giros Las palabras, espadas de doble filo Marihuana es bombo cajas Y cajas de cigarrillos Peligroso y al rapear se va a activar el instinto agresivo Todo bien colecto Que yo no soy ni un poeta Respeta, no hago poesías Teorías de soluciones De mis problemas de hoy en día Las suyas son lluvias de ideas Mientras las mías son tormentas Sí, sé que te atormentan Tus letras cortan con un doble filo Las mías desgarran como Jason y su estilo Portando su motosierra Recuerda que si te metes con los míos Tu vida depende de una cuerda También eres inecto Tu único dueño siempre será el sexistema Mi único problema es no entender Pensamientos que me abruman Ya no me suele sorprender Tener las runas en ruinas Por buscar las putas ideas de la verdad absoluta Tus creencias en mi conciencia Se ponen en duda Porque el egoísmo del cristianismo No ha dejado que escogas las tuyas Me vale mundas Si te lo tomas como puyas Las aguas son calmas Buda hace que se pongan turbias Si era fuera pecado Esta sería mi iluguria Mis pensamientos retorcidos serían mi gula Condenado claro Me echaron las culpas Si el mundo fuera una fruta La maldad su puta pulpa Yo he oído en el parlante He oído en ese sonido constante Mientras de este lado no reaccionaba Es que estaba teletransportándome No era esa creación No estaba fumando Estaba flotando Concentrado en el humo de la otra dimensión Vale Me falta un pedazo No un pasado Pa' completar el patrón Así que sale Dale Calma Que el karma da muchos giros Las palabras Espadas de doble filo Marihuanas, bombo, cajas Y cajas de cigarrillos Peligroso Y al rapear se va a activar El instinto agresivo Calma Que el karma da muchos giros Las palabras Espadas de doble filo Marihuanas, bombo, cajas Y cajas de cigarrillos Peligroso Y al rapear se va a activar El instinto agresivo Todo bien coleto Que yo no soy un freestyler Las ideas se combinan en el aire No hago poesía Para que bailen Ni que se haga moda Peligroso Y al rapear se va a activar La bomba de onda Pero calma Que el karma es la vuelta de la esquina Inicio y final en esta espiral de vida Men Piensa en lo que das Antes de que lo reciba Que la venganza y el karma Pueden ser muy parecidas Entre bombos, cajas De cigarrillos y bebidas La venganza es la ecuación Que la balanza equilibra El karma volverá a recordarte mis pupilas Y aunque dejes de quererme Sabes bien que no me olvidas Nena Solo soy otro incomprendido Que habla sin palabras Amanezco sin ganas de nada En ocasiones solo busco poder Encontrar la calma Y otras amanezco turbio Y busco que este mundo arda Dicen los Buda Que aquí más de un Buda pasa a saludar Me dicen todo bien Pero aquí todo bien es todo mal Si me ves hablando conmigo mismo No te preocupes Que hasta yo necesito opinión De un profesional Todo bien que también tengo secretos guardados Pero el karma se encarga De dar más por andar amargao Dios me dio una vida larga Pa' desperdiciarla Son actos que me respaldan Cargas a mis espaldas Dios me dio una vida larga Pa' desperdiciarla Y solo espero que el karma del cielo Nunca me caiga Calma Que el karma da muchos tiros Las palabras Espadas de doble filo Marihuanas, bombobajas Y cajas de cigarrillos Peligroso y al rapear Se va a activar el instinto agresivo Calma Que el karma da muchos tiros Las palabras Espadas de doble filo Marihuanas, bombobajas Y cajas de cigarrillos Peligroso y al rapear Se va a activar el instinto agresivo